Se registró un incendio en el área de la bandería de la clínica con número 42 del IMSS en Puerto Vallarta, lo que provocó la movilización de unidades del cuerpo de bomberos y la policía municipal tras ser informados del siniestro. Rápidamente llegaron a lugar elementos de la policía, quienes señalaron que ya estaba controlado. De todas formas, llegaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes eliminaron los riesgos en la zona. Fue a las 20.30 horas de este jueves cuando elementos de la motobomba B85 acudieron a la calle Viena, al cruce con Melchorio Campo, en la Colonia Díaz Ordaz, donde les informaron vía radio sobre el incendio de una lavandería. Al arribar al lugar, los elementos se percataron de que en el área de la bandería del Hospital General Zona 42 se quemaba una secadora siniestro que ya estaba controlado por el personal del IMSS, usando cuatro extintores de polvo químico seco, por lo que procedieron a remover el material quemado para evitar una propagación y ventilar el área. La tarde de este jueves, elementos de la Policía Municipal y del Estado se movilizaron por la brecha a La Palapa, tras un reporte en torno a una persona semi-enterrada. Los agentes fueron informados de que por el camino al Pirulí, a tres metros antes de llegar a La Palapa, se encontraba una persona semi-enterrada. Tras ello, tres unidades de la Policía Municipal, una de la Policía Estatal y una Unidad de Protección Civil Municipal se dirigieron rumbo al lugar para averiguar sobre los hechos. Fue luego de 45 minutos cuando llegaron hasta el poblado, donde se entrevistaron con el agente municipal de La Palapa, quien señaló que él desconocía los hechos y que no sabía nada del reporte, por lo cual las unidades regresaron a Vallarta. Durante el trayecto, una de las unidades quedó atascada, pero rápidamente fue auxiliada y la sacaron para continuar con el recorrido de regreso. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.